En una zona céntrica del municipio de Torrevieja, muy cerca del Jardín de las Naciones y de la Playa, se encuentra este fabuloso piso de obra nueva. La vivienda forma parte de una buena finca con dos ascensores, piscina comunitaria y garajes disponibles. Pasa al interior de la vivienda y visita en primer lugar el salón comedor. Se trata de una estancia soleada abierta a la cocina. La cocina se encuentra totalmente amueblada. Continúa la visita y pasa a conocer el dormitorio principal. Es muy espacioso, soleado y cuenta con un armario empotrado de gran capacidad. Cruza el pasillo y visita la segunda habitación. Es muy amplia y luminosa. Finalmente, visita el baño. Está completo y dotado de una gran bañera. Una vivienda inmejorablemente ubicada y lista para entrar a vivir.